Simplemente decirles, es una experiencia fascinante, esta en el Instituto, realmente me siento muy golpeado, he sido agredido verdaderamente de una manera absolutamente desproporcionada, canallesca, además me ha tomado en un momento de cierta guardia baja por la muerte de mi querido hermano Guillermo, pero realmente es muy claro de qué manera los movimientos populares, en este caso, en la historia, despiertan esas reacciones tan furibundas de parte del gorilaje, en este caso a partir, por supuesto, de las tribunas de la Nación. Quiero señalar que hemos tenido muchísimas, la batalla es para ganar, hemos tenido muchísimas adhesiones, muchos apoyos, inclusive le quiero agradecer mucho a Martín, también el apoyo de Tenland, donde hemos podido difundir nuestras ideas. Algunos comentarios, se han dicho barbaridades sobre nuestra Presidenta, sobre el gobierno, y sobre la Presidenta quiero decir que realmente es una persona que sabe historia, es una persona fascinantemente instruida en la historia nacional y popular, y quiero recordarles el comentario que hizo el otro día en la reunión con los empresarios, cuando dijo nuestro problema fue caseros. Muchos escucharon, y qué es lo que quiso decir, que la guerra civil norteamericana había ganado el norte industrialista, contra el sur, agricultor, algodonero, esclavista. En caseros, al revés, venció el sector agroexportador dependiente de Gran Bretaña, que se opuso durante mucho tiempo al proceso industrializador. Quien hace ese comentario sabe mucha historia y está muy comprometido con la historia nacional, popular y federal. Esto me parece que es un dato importante. Simplemente decirles también que el jefe del gorilaje es Luis Alberto Romero, Romerito, ¿no es cierto? A quien vengo desafiando a obtener un debate desde hace tiempo. Ayer estuve en el programa Grondón y estuve solo porque él no se anima a ir. Me acaba de llamar Gustavo Silvestre para invitarme a un programa en un debate con Hilda Sábato. Hoy La Nación, ya está, mi columna, Hilda Sábato. Ya estoy harto de discutir con personas que manda Luis Alberto Romero. Quiero decir que si tiene tantas pelotas para putear desde la Nación y decir las cosas que realmente viene diciendo desde hace años, lo cual lo ha convertido en el gran promotor del revisionismo de la corriente nacional, popular, historia y federal, que es la nuestra, que tenga el mínimo coraje de venir a debatir conmigo en el programa que quiere. Mire, voy a TN, donde quiera, pero que realmente tenga los huevos de debatir realmente la situación. La batalla de esta ganada es muy importante, inclusive la colaboración de muchos de ustedes. Realmente ha habido un alineamiento de todo el partido, de todo el sector, de las provincias. Por ejemplo, el sábado, antes de ayer, estuve en Córdoba invitado por Juan Esquiaretti, su gobernador, para un hecho muy conmovedor que es que le puso el nombre de Juan Bautista Bustos, ese gran caudillo negado en la historia oficial, héroe de la independencia, gran gobernador, un hombre que muere finalmente en un combate con paz en la tablada, y que le ha puesto el gran centro cívico que se acaba de inaugurar, Juan Bautista Bustos. Porque eso es lo que nosotros proponemos, realmente la rehabilitación, completar la historia. No venimos a matar a nadie, no venimos a lavar la cabeza a los chicos, no venimos a proserizar a Néstor Kirchner. Somos gente seria, tenemos una raíz peronista, una raíz nacional, popular, y afortunadamente eso se va a notar y se nota en todos los trabajos que hacemos. Néstor Kirchner